Gracias, 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 es la palabra clave para comenzar de lleno esta fiesta del 20 aniversario de la máquina más actual, de la máquina más actual. ¡Aquí iniciamos! ¡Vamos a bailar! ¡Inice! Esta noche pequeño de la santa, sonido Hollywood, esta noche para Raúl Morales y la banda de Tepito. ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Para toda la banda del barrio voy, San Pedrito en Alto. Gracias a toda la gente de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelo, todo el Estado de México y los barrios más candentes de la Ciudad de México. Ahora bajo la batuta de Giovanni Linares, queremos agradecerte por todo el apoyo, por ponerte la camiseta, por formar parte, por formar parte de la familia Clavera. Clavera de la familia Clavera. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡El cielo de la casa! ¡Sala! ¡Vamos a pensar en esto! ¡Vamos! ¡Oye, qué sabor! ¡Aquí iniciamos! ¡Señoras y señores, comenzamos con el cielo de la casa! ¡Todos están insolados! Sonido a la clave de Jesús Linares. ¡Señoras y señores, vamos a bailar ahora algo sabroso de Guarachica en México para bailar y gozar! ¡El tema que nos dice! ¡Todo está listo! ¡Esto es el legado de Jesús Linares! ¡La máquina más actual! ¡La máquina más actual! ¡Por estos 20 años! ¡Y por todos los que vienen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy Clavero! ¡Soy Clavero! ¡Soy Clavero! ¡Soy Clavero! ¡Soy Clavero! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡Soy Clavero! ¡Soy Sun! ¡Aquí! ¡Soy Clavero! ¡Soy Clavero! ¡Soy Savero! ¡Soy Clavero! Buenas noches, todo listo ya, bienvenidos, vamos a comenzar ya, este es el nuevo musical del sonido a la clave, muchas gracias a mi carnal de Guapachosín por habernos tomado en cuenta, estoy contento y feliz de regresar por esta zona de los reyes, bueno hemos estado recorriendo pues bastantes rincones, bastantes lugares, hay fecha que no se cumple, bueno pues hoy están trabajando con estos grandes compañeros, como es mi amigo Ulises Monroy, desde el barrio Bravo de Tepito, un saludo en especial a papá perro que está presente, un saludo en especial a mi parcero Hugo, si señor hermanos, un saludo a Víctor Hugo Pérez, que es 100% chiva hermano igual que yo, le mandamos un saludo en especial, esta vez no nos vamos a ilusionar, vamos en segundo lugar de las chivas, lo que tenemos que ganar, así que bueno pues un saludo también, a mi amigo Mario de Sonido Casablanca, un saludo en especial, gracias a mi carnal de los festejados, don Chucho y sus chamacos, a mi carnal famoso Gabriel y famoso Ray, muchas gracias a esta noche, bueno pues vamos a echar en ganas hoy, pues como es un día en especial, el día del niño, pues vamos a dedicar en especial, este bonito segmento musical, a la banda que ya está presente con nosotros, las cámaras del Cácer TV, un saludo en especial, a la cosadera que ya está presente con nosotros, hoy un saludo en especial, nos acompaña mi Eddie, Eddie, y mi amiga Ivonne, que viene dispuesto a chingarme el tímpano del oído otra vez, le mandamos un saludo en especial, hoy nos acompaña mi jefecita Joana Linares, hoy nos acompaña mi domadora María Fernanda, le mandamos un saludo en especial, con mucho cariño a mi compañero Ivonne y las estrellas, llegó mi compañero, el famoso Alitas y la banda de los Casablanca, presente con nosotros, voy a empezar con una cumbia, para empezar a darle un poquito el giro a 367 grados, y vamos a echar en especial, a la banda que nos acompaña ya presente, mi amigo en salsas, y la banda que está presente, sí señor, a Marcitos y Boclavero, y la comitiva que nos acompaña, aquí comenzamos, vamos, vamos, vamos a empezar a bailar con esa cumbia que nos dice, la cumbia de la playa Salah, dedicado para mi Andy, que sea presente con nosotros en esta gran ocasión, especiales de Andy Cuevas y de Javier Sauste y de la banda de la ermita Zaragoza y la banda presione con la clave, aquí comenzamos impera emperadores hoy Rema, Rema, Rema Rema, Rema, Rema Vamos a comenzar Juntia, colombiano Vamos a comenzar Juntia, colombiano Para mis amigos de Juntia, colombiano, solidario Juntia, colombiano Juntia, colombiano Juntia, colombiano Juntia, colombiano Vamos a bailar la cumbia En la playa Zalán Oye sonar los cueros Vámonos a gozar Vamos a bailar la cumbia Es sensacional Oye sonar los cueros Vámonos a gozar Al son de la atarraya Al son de la atarraya Y aquel pescador que nos acompaña Y la flauta del vicio Que se ha convertido en la mano de Chimaltino En la noche calla Al son de la atarraya Y aquel pescador que nos acompaña Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia En la playa Zalán Oye sonar los cueros Vamos a bailar la cumbia En la playa Zalán Oye sonar los cueros Vámonos a gozar ¡Vámonos a gozar! ¡Epa! ¡Cumbia! ¡El de Dinero! ¡La chica de uno! ¡La chica de uno! ¡Sal! ¡Cumbia! ¡Cumbia Colombiano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegó el Ritmi! El Josué, el Pilar Con la Jorge Crenci y Carlos de los Z El Estante del Pillo de la Salsa ¿Cómo se llama la cumbia? Cumbia colombiana Sabroso Ahí están los codos Desagüe Vamos a bailar la cumbia En la playa salada Oye sonar los cueros Vamos a bailar la cumbia Para el famoso vinito, vinito, mi chica de igual Oye sonar los cueros Al son de la atarraya de aquel pescador que nos acompaña Y la flauta del indio que suena con ritmo en la cumbia Al son de la atarraya de aquel pescador que nos acompaña Para el origen de la ronda de Arizona Al son de la atarraya de aquel pescador que nos acompaña Llega mi chiquito, vinito, mi chica de igual Vamos a bailar la cumbia En la playa salada Oye sonar los cueros Vámonos a gozar Para Dianita en Sevilla Vamos a bailar la cumbia En la playa salada Oye sonar los cueros Oye sonar los cueros Vámonos a gozar ¡Ahora! ¡Ajúpera! ¡Ya ha sido fácil la cumbia! ¡Vámonos a gozar! ¡Ándame Andy Cuevas! ¡Llegó mi amiga Cindy Navarro! ¡Adiós! ¡Sabrosos! ¡Adiós! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Venga, venga, venga, venga! Ahí sabe Marquill ¡Venga, venga, venga! Vamos a bailar la cumbia En la playa salada Oye sonar los cueros Vámonos a gozar Vamos a bailar la cumbia En la playa salada Oye sonar los cueros Vámonos a gozar La luz de las estrellas La luna dorada Nos bendecirá Llegó mi amiga Alice Llegó mi amigo Alice Ya que ahora Nos nos quedaron enormal La luna dorada Vamos a bailar la cumbia ¡Espacá! 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 ¡Ese es! ¡Está con la cumbia! Y Omar Sike Ahora es Andrés Llegó el callejón Pachaco Para el pebote El Diego El mar Para el lucho Oye sonar los cueros Vámonos a gozar Vamos a bailar la cumbia Oye sonar los cueros La luz de las estrellas La luna dorada nos bendecirá Y este lunes de cumbia Que a lo lejos suena Nos hará bailar Ya nos acompaña Juan Feliciano En la Acapulco Y este ritmo de cumbia que a lo lejos Suena nos hará bailar Y su peinado de peso pluma La cumbia La playa salá El sol de los cueros Oye sonar los cueros Vámonos a gozar Vamos a bailar la cumbia En la playa salá Y este ritmo de la salsa Oye sonar los cueros Vámonos a gozar Ahora ¡Ahora! ¡Vámonos a gozar! ¡Vámonos a gozar! ¡Vámonos a gozar! Saludos asenciales a Mario Alberto El Chiquimín que ya nos está viendo hoy le mandamos un saludo super esencial con bastante cariño y afecto a la banda que bueno pues hoy está disfrutando con nosotros de este bonito programa super esencial pues estamos muy contentos y felices de que la banda bueno pues hoy está presente disfrutando en la fiesta del Copachocina, así estamos comenzando la presencia de la máquina más actual de los sonidos en México la máquina más actual de los sonidos en México vamos a descargarlo vamos a empezar a bailar este tema va dedicado a una esencial para Eric Suárez el Bolívar 336 nos acompaña mi Eddie, Eddie mi Bon que está insultando para Marquitos que se quedó allá en Ciudad Mesa viendo Alfredito Olivas vamos rindo vámonos a hablar se llama descargazo con la clave aquí el lombro ski vamos al apelador hasta que juegas y Este es mi ritmo que yo le traigo Pa' que las chicas puedan gozar Allá hay un chico con un chico Que a todo el mundo pone a un chico Descargando Oye que rico está Cerco rico toca el timba Ahora vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Descargando 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 Llegaron los 4'40 Rompe los rayitos Rico Rompe los rayitos Salta Así se toca Así se toca Sagrado Ese borrego Ahí está Ahí está Mis rey emperadores Omarcito Oye quedó cerca San Marcito Descargando Puedo Guaracho Descargando Rompe los Salud 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 Payasito Capullo Salud Puedo Salud 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 Rómpelo ¡Róbalo! ¡Sagroso! La familia cortense con que sumas a que tenés a Bogotá y la clave ¡Hermano Srago! ¡Así se toca! ¡Así se toca! ¡Sagroso! 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 ¡Róbalo! ¡Áscar Castillo! ¡La gente de Luis Ayuta y Servo! ¡Osagroso! ¡Róbalo! ¡Róbalo! ¡Rillo Filmaciones! ¡Felma! ¡Ana Deprimido el Vuelo! ¡Para el más rico también! ¡Y los colombianos! ¡Lamé! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Sagroso! ¡Inés! ¡Sagroso! ¡Inés! ¡Inés! ¡Ana Deprimido el Vuelo! ¡Sagroso! Se llama Descargando Se acaba Ahora La clave La clave El último cachito más Tenemos el tiempo encima Pero para ver que más porque Te llamo sigo que mi viejo Fernando Díselo, díselo Esperamos que no se la lupa ¡Rotelo! ¡Acá, Goñita! ¡Ven, saludo! ¡Rotelo! ¡Ven, saludo! ¡Saludos, excepciones, servidor! ¡Ven, saludo! ¡El famoso 15! ¡Y la tía Paola, tía! ¡Y en directo! Desde Face of Life ¡Ven, saludo! La clave La clave Se va Se llama Descargando La clave La clave La clave ¡Ven, ven! ¡Sagroso! ¡El robo de la 28! Olivia Marisol Aresores de Simalhuacán, Estado de México La clave La clave ¡Ven, saludo! ¡Porque la gente goce! ¡Se va, se va! ¡Ay! ¡Para que la gente goce! ¡La pieza del rayito! ¡Vamos, chasos! ¡El pillo de la salsa! ¡Se va, se va! Se prendió la pista Los rayos de la paz Seguimos adelante en la presencia ¡Sí, señor! ¡La máquina más actualizó hoy! ¡La máquina más actualizó hoy! ¡La máquina más actualizó hoy! ¡Sale! ¡Llegaron las guitarras peruanas! ¡Adiós la cabeza! ¡La melodía te dice! ¡Te he prometido! No es la versión de Leo Dan Es la música peruana Y va dedicado en el especial Con mucho cariño a la banda Que está disfrutando De ese bonito programa Y tenemos rapidito Dos rolas Aprovechándolos ¡Sí! ¡El sello de la casa Va a ir a gozar! ¡Se ha prometido! ¡Ericado para mí! ¡Ericado para mí! ¡Ericado para mí! ¡Que le gustan las peruanas! Y también el alcohol ¡Qué viejo borracho! ¡Vamos a bailar! ¡El sello de la casa! ¡Sale! 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 ¡Para los coyotes! ¡Echan necesitas! ¡Sale la combativa! ¡Para Juan de Ramos Desde la Colonia ¡Sale! ¡Para elcillo de silla! ¡What the fuck! ¡Echala! ¡Echala! ¡Como eso! ¡Como eso! ¡Como eso! ¡Qué chica de uva! ¡Ese es loco! ¡Qué bonita rama! ¡Para las platas! ¡Para las platas de luz! ¡Ramón! ¡Como loco! ¡Como loco! ¡Como loco! ¡Qué prometido! ¡Cuidado! ¡Como loco! ¡Como loco! Llegaron los X Mi reto tengo por Enrique José Rilón El Jorge Cruz y Carón El 80 todo el saldo del tío de la salsa La clave La clave Dale Llega mi camarito Iván Inciazables De la salsa Y mi chica maldita Un número más El festejado Ahí El saldo de la salsa La buena vida Sabor Y la filmación es el cuero Ahí Organización para la cura de San Felipe Que es poco Omar Uribe América Se ve con la dirección La clave Los capricios Rosita y Jesús Se va Se va Pro Producciones Gasper No 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 No